Bueno, empieza la parte más dura de cada serie, el final. Sí, hoy voy a terminar la serie de Fallen Tech, voy a dar un poco mi opinión del servidor y bueno, se termina porque se ha terminado el mes de Skyblock y voy a decir también por qué otras razones voy a dejar de jugar, ¿vale? Así que voy a dejar de jugar primero de todo porque ya el tema Agents ya no sale rentable, ¿vale? O sea, generadores de esmeralda no me salen rentables, primero porque no necesito más oro, o sea, literalmente tengo 10 spawners ya comprados y todos los spawners que tengo están al máximo, así que no necesito más. Claro, hice esta granja de cactus, como estáis viendo, no produce, pero porque no me he quedado así que produce, pero claro, el dinero que me da tampoco me sirve de nada. Entonces lo que hice fue una construcción como esa, exacta, esa misma, una base de lanzamiento y fue cuando me di cuenta que esto me lo van a quitar, ¿vale? Esto es un servidor que se resetea, se resetea en las islas y llega a un punto donde todo lo que tenías te lo borran y digo, claro, si vas a hacer construcciones así, ¿por qué no las haces en tu survival? Y ahí es cuando se me pasó por la idea hacer el nuevo mes, ¿vale? Marzo Skyblock ha terminado y empieza el nuevo mes que es abril a por los 5.000, ¿vale? Porque quiero llegar a los 5.000 en este mes y pues eso, lo que os quería decir, gente, ha sido muy divertido, me ha encantado este servidor, ha sido de verdad chulísimo. Ahora mismo os estoy enseñando un poco todos los cofres y todo lo que tengo, todo lo que he conseguido, todo lo que hemos conseguido porque me habéis ayudado. Especial gracias a Cathy Rose y a Charlie que me han ayudado sobre todo a farmear a saco, muchísimas gracias a ellos dos. Y bueno, esto yo creo que ha sido una isla bastante chula, creo que hemos llegado prácticamente a lo máximo que se puede llegar. No he mejorado al máximo mis generadores de esmeralda, no he mejorado al máximo mis autominers, bueno, los autominers creo que la mayoría sí que están. Pero no lo voy a hacer pues porque un vídeo enseñándoos cómo mejoro cosas, entiendo que lo podáis ver, pero para mí no tiene mucho sentido. Como me tiro ahí no sé cuántas horas farmeando y al fin y al cabo lo único que estás viendo es cómo le doy a un botón que significa mejorar, ¿no? Luego hice pues estas granjas que os he enseñado, la granja de Blazes y esta granja de Mobs, ¿vale? Si no os habéis visto la serie mirárosla porque es muy interesante. Pero bueno, pues eso, simplemente no continúo porque ya no tengo nada más que hacer. Diréis, pues juega en el Red o juega en el Green o juega en los otros, ¿no? Porque si es el Blue pues juega en los demás. No sé, me parece un poco más de lo mismo, sinceramente, ¿vale? Tal vez en el Red no hay mana y hay distintas formas de juego, vale, lo entiendo. Pero no sé, no me termina de llamar la atención repetir una y otra vez lo mismo, ¿me entendéis? Por eso mismo decidí seguir el survival que ya tenía y no crear uno nuevo. Entonces, ¿qué puntuación le pongo? ¿Vale? Este servidor tiene UHC, tiene muchas cosas, pero lo que vamos a puntuar ahora es Skyblock, ¿vale? El Skyblock es un 10, 10 de 10, ¿vale? Bueno, 10 de 10 de momento. Le vamos a quitar un punto porque se resetea, 9 de 10, ¿vale? Eh, tema de encantamientos, como estáis viendo, os los estoy enseñando por si alguien está interesado en mirarlos, pues ahí los tiene todos. Entonces, le pongo 9 de 10 porque se resetea. Las elitras no tienen sentido, eso no resta, pero no tienen sentido las elitras. Ya veis, los cohetes no funcionan. Y pues yo porque les he sacado partido haciendo bases de lanzamiento, porque si no las elitras no tienen sentido alguno. Limitaciones, tiene limitaciones de generadores de esmeralda y tal, pero al fin y al cabo lo entiendo, ¿vale? Entiendo que se resetee y tal, y que haya limitaciones de hoppers y de spawners y tal, porque es un server pequeño, ¿vale? Es para 800 personas y el máximo a lo que he llegado es a 400. De hecho, actualmente está a unas 400 y veis que los cofres van con lag, o sea, ¿veis? Le doy y no se abre, mira, 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 no se abre. Entonces, para que veáis un poco que el servidor no tira, ¿vale? No tira y si, claro, si te pones a hacer eso y joder cosas de optimización, pues al fin y al cabo lo que vas a provocar es que el server vaya mal y que nadie pueda jugar, ¿vale? Entonces, por eso le pongo solo 9 de 10, bueno, solo, o sea, me refiero, por eso solo le quito un punto, a eso es a lo que me refiero. Y pues el servidor ha sido increíble, ha sido un servidor muy chulo, he descubierto muchas cosas con este servidor, he descubierto muchas mecánicas que se usan en otros servidores incluso, porque al fin y al cabo los unos se cumplen a los otros, no sé si este servidor ha sido el pionero, ¿vale? Es decir, el primero en hacer todo esto, pero si lo ha hecho, si ha sido él, me saco el sombrero, o sea, súper, un servidor súper original, si no lo habéis jugado, jugadlo, yo no lo juego porque quiero avanzar en el canal, ¿vale? Quiero que mi contenido no sea repetitivo y quiero ni que se haga pesado ni nada, de hecho, quiero crear el mejor contenido posible, por eso voy rotando tanto de series, ¿vale? Porque explotar una misma serie no me mola, no me mola y mucho menos sin esa serie estoy haciendo todo el rato lo mismo, ¿vale? Por eso cambio de contenido, pero si yo no estuviese grabando o si hiciera streams o algo, no tendría ningún problema en jugar esto, jugar esto, o sea, de verdad, es súper entretenido, me gusta mucho el sistema que tiene de farmear, o sea, literalmente el hecho de farmear tiene recompensas rápidas, quiero decir, el hecho de ir a minar en otras islas de gente chetada para poder conseguir tus recursos mucho más fáciles, ¿vale? Para no tener que minar de tus propios generadores y tener que minar de otros, y que el juego esté pensado de esa forma porque lo está pensado, porque si no, no podrías invitar gente a las islas, está pensado para ello, está muy chulo, de verdad, se hace muy entretenido, también me gusta mucho veros aquí, veros por aquí en el servidor, que muchos habéis empezado a jugar por mí, de verdad, me ha encantado, este servidor es el mejor que he jugado, de Skyblock, el mejor, pero sin excepción, antes lo era Lifeboat, pero cuando empezaron a añadir mierdas, ya empecé a tener dudas y ya cuando pusieron el límite de los hoppers y me he dado cuenta de que este servidor, a pesar de ser pequeño, tiene todo lo que tiene, porque ojo, a ver, tiene 300 jugadores constantes más o menos, pequeño, pequeño, pues oye, es bastante grande, por así decirlo, es mediano, ¿sabes? Pero telitas, me gusta mucho lo que ha hecho este server, ¿vale? Va todo muy fluido, el pvp va fluido, todo va súper bien, yo me saco el sombrero, sí que es verdad, cosas que no he visto, no he visto ninguna actualización, no sé a qué se deben, bueno, he visto cambios en el lobby y poco más, ¿vale? No sé si es que no me he enterado de que han puesto actualizaciones, pero yo no me he enterado de ninguna actualización, pero bueno, es que el servidor en sí no necesita actualizaciones, lo que sí que yo añadiría aquí en el Fallen Tech, es decir, en el Skyblock añadiría más Origins, Origins más chetados, porque llegar al Emerald Origin es relativamente fácil, también haría sistemas para que la gente no rompiera el juego tan fácilmente, ¿vale? Quiero decir, si yo soy nivel 1 y me pongo a minar esmeraldas, de un tío que está súper chetado, que me ha invitado a su isla, pues hombre, un poco OP está, entonces, ¿qué recomendaría yo? Que pudieras minar los minerales por nivel, ¿vale? Es decir, yo qué sé, para minar esmeralda tiene que ser nivel 100, para minar diamante tiene que ser 75, ¿vale? Por favor, no lo rompáis, o sea, no me pidáis aquí nivel esmeralda, 250 niveles, porque ahora mismo estoy en 160, estoy súper OP, y bueno, también os digo, no he farmeado muchísimo, hay que decirlo, o sea, no he farmeado, al principio sí que he farmeado mucho, pero ahora ya, desde que he conseguido el pico de Karma, es decir, para lo que está hecho ese pico es para farmear, no he farmeado apenas, haber roto unos 200.000 bloques, como mucho, entonces, pues eso, yo añadiría esos niveles para no romper el juego tan fácilmente, y luego poder añadir más grados de minerales, molaría que hubiesen minerales personalizados dentro del server, de la misma forma que hay encantamientos, pues yo qué sé, después de esmeralda, rubí, o esmeralda roja, o obsidiana, que minaras obsidiana, pero, o sea, que la obsidiana fuese mucho, una obsidiana así especial, de color morado, a lo crying obsidian, que van a sacar dentro de poco, pero en este server y que se pueda instaminar, claro, eso estaría muy, muy chulo, yo creo que son ideas que les ha faltado, les ha faltado, porque además las temporadas duran muchísimo, ¿vale? O sea, para que veáis, he tenido que dejar la serie porque ya he dado mi tope y no he jugado diariamente, ni mucho menos, he jugado, pues, fin de semana y poco más, o sea, no he hecho demasiado, entonces, yo recomendaría que añadieran más escalones, ¿vale? Más minerales, más OPs y tal, y más spawners, que los spawners produjeran más, o que, o que, depende del spawner, te dieran más por ítem, ¿sabes? Eso estaría chulo, a mí me gustaría, deberían añadir más utilidades al oro, porque una vez tienes las herramientas ya chetadas y tienes ya todo, pues, llegas a un punto en el que estoy yo, ¿no? No tengo los emeraltores al máximo, pero es que tampoco los necesito porque puedo construir infinitamente si me apetece, ¿sabes? O sea, a la mínima que no tengo oro voy a mi granja de emeraltores con autominers, que no me he quedado nunca FK, cojo ahí un millón de monedas fácil y ya está, ya puedo seguir construyendo todo lo que me dé la gana, ¿me entiendes? Y los spawners, pues, tampoco es que salgan súper rentables, todo hay que decirlo. Entonces, yo mejoraría eso, que, bueno, o que el juego te diese objetivos, que, o sea, sí, sé que está lo de los Goals, ¿vale? Pero me refiero a objetivos más grandes, es que lo de los Goals es como un poco misiones un poco tediosas, por así decirlo, como que, ahora tengo que hacer esto, qué palo. Podría haber hecho, podría haber explotado la serie y haber hecho los Goals, que yo lo pensé, pero dije, es que no vale la pena, es que hacer ahora los Goals, please, invíteme, I'm from YouTube, acaban de comentar por ahí, no sé quién era, pero, vale, hola. Pues eso, bueno, algo que me ha molestado un poco es que durante los timelapse vosotros me comentabais y tal. Chicos, si no os contesto en algún servidor es porque estoy ocupado, ¿vale? O sea, no es porque os esté ignorando, que en cierto modo sí os estoy ignorando, o sea, en lo que significa la palabra ignorar, pues sí, os ignoro, pero porque estoy ocupado, ¿vale? Porque tengo mejores cosas que hacer que daros trabajo justo cuando ya tengo trabajadores en mi isla, ¿vale? Entonces, nada, esta es la isla que hemos hecho, ¿orgulloso? Sí, yo estoy orgulloso. Yo veo esto y digo, joder, está bien, es un Skyblock. No es, bueno, claro, es que iba a decir, no es lo mejor de todo, pero es que, claro, o sea, para ser lo mejor de todo hubiera tenido que extender mucho más la isla. Yo creo que, pues eso, con la mentalidad de hacer construcciones chulas, pero en un mundo en el que no vaya a perder lo que haga, por ejemplo, en Lifeboat sí que le eché horas porque sabía que eso no lo iban a resetear y no lo iba a perder. Bueno, hasta que pasó lo de las tolvas, que entonces ya dije a tomar por culo, ¿sabes? Pero aquí como lo van a resetear, pues tampoco me lo voy a correr aquí a tope. Ya me lo curré mucho con el edificio, que han quedado chulos, las dos granjas de mobs, también muy chulas, la granja de cactus está ahí, la zona de nether que se podría mejorar, pero, bueno, tiene su toque, o sea, le da toque al conjunto, como estáis viendo, y, bueno, esta es la isla que he hecho durante esta serie. Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado esta serie. Es triste, lo sé, es triste despedir una serie, decir que una serie ha llegado a su fin no es algo que me agrade, pero, evidentemente, no puedo mantener todas las series a la vez, ¿vale? Y ahora lo que quiero, de todo corazón, ¿eh? Yo ahora lo que quiero y espero de vosotros, de todos aquellos fans que se han quedado por Fallen Tech, espero que os quedéis, porque Survival va a ser mucho mejor que Fallen Tech, os lo aseguro, por eso mismo voy a dejar esta serie, por eso mismo voy a dejar la de Imperials, ¿vale? Así que, nada, lo siento por los fans, tal vez en un futuro, si lo actualizan mucho, vuelva a jugar, aunque viendo las actualizaciones que tienen, pues no he visto mucha cosa, pero bueno, si lo actualizan mucho, seguramente volveré a jugar, si añaden cosas y tal, pues volveré a jugar, intentaré contactar con ellos por Twitter para decirles estas ideas de que añaden más minerales y tal, así que, nada, se ha terminado la serie, una serie de 26 episodios, creo que este es el número 26, me lo he pasado muy bien, de verdad, ha sido muy chulo, ha sido muy satisfactorio veros a vosotros en el server saludándome y, bueno, haceros felices, donándoos cosas y tal, ha sido muy guay, pero hacer más episodios conllevaría hacer relleno y, lo siento, pero va un poco, no va en contra de mis principios, pero no me gustaría bajar la calidad, así que para eso lo que voy a hacer va a ser dejar de subir esta serie y, bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, voy a apagar ya la capturadora, ahora lo estaréis viendo en negro, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dejad un buen me gusta y no nos vemos en la próxima porque no habrá siguiente vídeo de Fallen Tech o, al menos, esta es la temporada 1, tal vez haya una temporada 2, nunca se sabe, pero, bueno, nos vemos en Survival, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en Survival. Adiós.